Pues si lo que me dijo un sargento primero, que fue el que me dio mi adiestramiento, güey, que este elemento me decía, ah, me dice, la gorra, o el tocado, para que entiendan, pues yo lo menciono como gorra, es, debe ser flexible, dice, tú debes de agarrar el tocado y debes de poderlo doblar y meterlo a tu bolsa para poderlo guardar, ese es el tocado de la infantería, dice, el tocado rígido es como ese, como de panadero, es otro rollo, dice, ese tocado es para alguien que no, pues que prácticamente es, vamos a llamarlo así, ¿no? Y con todo respeto, para un banquetero, ¿no? El tocado bueno debe ser que se doble y se guarde, entonces yo pienso que ese tocado debe ser, debe ser flexible, debe ser flexible, pero debe de tener una forma, o sea, que al momento que tú lo despliegues, pues, se quede perro, pues, que te lo pongas y, y quede, quede chilo, quede chilo, ahorita en la actualidad, fíjate que a mí no me ha gustado la forma que tiene el tocado de su, de su visera, güey, como que está muy cuadrado así, entonces, como que no, 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 la verdad a mí no me llama la atención, güey. Haz de cuenta que el, el tipo de gorra que hay ahorita es un tipo de gorra rígido, que le llamamos gorra de pato, rígida, cola de pato, pues, está bien el diseño, pero realmente, eh, no se presta, o no se da la oportunidad de que tú lo, lo dobles, o lo guardes en una parte, donde es tú, bueno, aquí, no. Táctica, pues, que tú lo sacas, sale, no se hizo nada, está bien, todo eso, ¿no? Y realmente las gorras son rígidas, las aguardas en un lugar, en una mochila, o te las quieres meter en el bolso y se arrugan, se hacen, pues, feas, pues, los tipos de gorras, ¿no? Pero sí te digo, en la evolución del ejército, en la forma de la cuestión de la vestimenta, desde que yo me di alta, eh, digo, la ventaja del verde olivo, que era muy cómodo, muy amplio, la desventaja era que ese tipo de uniforme tenías que arreglarlo, tenías que comprar todo, de ahí se evolucionó al camuflajeado, el camuflajeado fue muy bueno. Fue igual, este, tenías que comprar las insignias, coserlo y todo eso, pero la tela era muy caliente, o sea, en el, me refiero yo, en el clima, la, la tela era muy caliente. Después salió el, el pixeleado que estamos hablando ahorita, con las mismas características, pero aquí ya fue, fue mejorando, fue mejorando. Eh, lo sacaron por el tipo de tela Ripstone, así se le llama la, 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 como, como tela americana, pues. Pero la, igual traía las mismas características que el camuflajeado, tenías que coserle las bolsas, eso, después lo perfeccionaron, güey. Es que la, la, la ventaja de la tela Ripstone, a lo que yo tengo ahí un poquito, un vago, un vago conocimiento, güey, es de que la tela esa, supuestamente se seca más rápido, pues, cuando tú la lavas. La tela se seca más rápido, y es más delgadita, y, y, supuestamente es más cómoda, ¿no? Es por eso que es una tela como con cuadritos, no sé si lo han visto, independientemente del pixelado, la misma tela ya trae como cuadritos, que esa función tiene, pues, de que prácticamente se, se seca rápido, pues. Pero, ¿qué más, qué otra cosa le agregarías tú al uniforme? Ah, otra cosa, bueno, aparte del uniforme te voy a decir una cosa, tenemos, tenemos que tomar en cuenta las botas. Sí, güey. Las botas, digo, las botas, las que tenemos ahorita actualmente, está bien ese tipo de botas, porque las que yo usaba anteriormente, te daban unas botas que realmente tú te las ponías, eran muy incómodas, venían muy reducidas. Además, el tipo de material con el que está fabricado es bueno, no te voy a decir que no, es bueno. Pero ese tipo de botas, ¿cómo te puedo decir? Eran incómodas, pues. Al momento de caminar, lo que tú tenías que hacer, eran incómodas las botas. Y, pues, no te creas, o sea, sí. Traerlas en la sierra era una pesadilla, porque te hacían muchas ampollas, te hinchaba el pie. Había un sargento que me recomendaba, fíjate, que cuando te dan unas botas nuevas, las metieras en una cubeta de agua y les arrojaras maíz. Y era la manera en que ese tipo de calzado tú lo podías soplar. Ese tipo de calzado se te podía acoplar al pie. Porque, lógico que con el uso, pues, ya se acomoda, ¿no? Pero cuando te administraron la bota nueva, ese era el problema. Con el tiempo, tío, fueron cambiando, cambiando, no sé si te acuerdas también cuando sacaron la bota tipo huacareada, que la llamaban entre el verde y el desierto. Pero vamos a hablar primero de la bota negra, ¿no? De la que dices tú. Es la bota negra que traía la suela, ahora sí que estaba grandecilla, ¿no? La suela que tenía acá, bien marcada la suela. Entonces, esa bota, mi respeto, porque esa bota sí era de piel. Piel, piel, hacía, o sea, la neta estaba, era un rollo a moldarla, ¿va, güey? Sí. Era un chubo a moldarla. Tú te la ponías y era cincho que tus pies iban a salir con ampollas, que algo, ¿no? Porque normalmente esa tipo de bota las estrenabas en los desfiles, ¿no? Entonces era un pedo. Había gente que las sacaba 15 días antes para empezarlas a moldar, porque la neta, en la hora de la desfilada, viejo, era cincho. Que en la parte del talón te sacaba hasta acá, yo me acuerdo que hasta duro tenía donde... Talón y entre los dedos también se empalmó un dedo con el otro, sí. Y luego yo como tengo el pie ancho, güey, del empeine, entonces había botas que me ladillaban de donde empezaba la costura de los cordones. De ahí me empezaba a ladillar, pero... Es un dolor de fibra, como cuando utilizas el casco, no sé si te acuerdas, cuando recién dieron el casco, el nuevo, güey, que traía por dentro, ya traía almohadillas. Traía como un cintillo, pues que te cubría el casco, con unas almohadillas así, de cuatro. Y había otra que ya traía contactel y traía unas almohadillas por separado. Que esa te lo ponías y, gente, era cincho que no lo ibas a aguantar 20 minutos ese casco. Entonces, así eran las botas, así eran las botas, era muy difícil amoldarlas, pero eso sí, güey, con esas botas se miraba bien bélicas y aparte cuando terreneabas no se resbalaban tanto, güey. Y si se llenaban de mugre, de lodo, todo eso, le dabas una limpiadita, le echabas tinta, grasa y quedaban como si no hubiera pasado nada. La neta estaba bien perra esa piel, era, yo imagino que era piel más, yo creo que era como un, le perdí un 70, 80% piel, porque las de ahorita es 70, 80%, pero plástico, ¿verdad? Sí, te digo, y después perfeccionaron ahí, después salieron un tipo de botas que fíjate que sí me gustaron mucho, que eran botas, este, bueno, la célula era diferente, pero eran unas botas que tú te las ponías y estaban bien, bien ajustadas. Pero como eran, güey, o sea, ¿qué tipo de bota era? Era igual, más que era bota, bota de, ¿cómo te puedo decir? De baqueta, tipo de material baqueta. Después sacaron unas botas, este, tipo como charol, que esas que nomás le aventabas poquita grasa, poquita tinta y ese tipo de bota. Ya quedaba al 100. Después la dejaron de sacar porque con el mismo uso y con el uso de, de, que, por ejemplo, tú salías ahora encerrado, a un desfile, todo eso, la suela era muy caliente, la pirma era muy caliente, como te digo, el uniforme camuflajeado igual, al momento de exponerte al clima, al sol. Ah, no, eso sí, güey, la bota, tú, tú, tú estabas en el sol, tú durabas 20, como, o sea, que duraras, que salieras a, 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 no sé, a dar escolta de, una escolta de seguridad y te pararas por ahí en, en X lugar, ¿no? Y estuvieras un ratillo en el sol, güey, la neta, yo me acuerdo que se sentía que el pie empezaba así como a hervir el pie, güey, de lo, de lo.